¿Qué es la cantidad de luz? Debo contar desde acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, es punto, punto 0, 1, punto 0, 2, punto 0, 3, punto 0, 4, punto 0, 5, hasta punto 1 es aquí. La distancia entre el 0 y el siguiente orden de magnitud es diferente. Entonces, número 1, son dos escalas que primero están encontradas. Decimos en matemáticas que son recíprocas. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Cuando esta disminuye, la otra aumenta. Son recíprocas. Por eso está el 0 de un lado en una y el 0 del otro lado en la otra. Pero además, no tienen la misma escala de linearidad o separación constante entre cada uno de los valores. El porcentaje de transmitancia, que es lo que se mide arriba, ese es lineal. Y su relación con la cantidad de luz que se queda en la muestra, el ilumino, la luz que absorbe, además de que es inversa, por supuesto, lo que no pasa se queda, la relación no es lineal, no es de que si pasan, de hecho 10, pasa 9, que quiere decir que se quedó con 1. No. La relación es logarítmica. Es exponencial. Por eso incluso el 1 aquí, el 1 incluso sería hasta acá. Cuando el 1 aquí es nada más este pedacito. Y hay otro detalle. Cuando yo quiero ya empezar a medir, usar el aparato. A veces la aguja queda aquí, entre dos líneas. Es como uso el inversómetro y veo que queda entre 10.1 centímetros, o sea 10 centímetros y un milímetro, y 10.2 centímetros, o sea 10 centímetros con 2 milímetros. ¿Cuál es el valor real? Pues no lo sé. Tengo un valor con esa incertidumbre, y otra vez vamos a tirarle aquí la religia familiar. Esa incertidumbre que represento con este más de un milímetro. O sea, puede estar hasta un dígito más allá en lo positivo, o un dígito menos de este. Es decir, estas dos líneas ¿cuánto miden? 59 centímetros. Miren, entre 58 y 60 centímetros en la vida. Tengo esa incertidumbre. Esa siempre la debo manejar. No importa si estoy midiendo longitud, o si estoy midiendo masa, se suelen en la mañana a la báscula para control de peso, y dicen ¿cuánto estoy pesando? Yo en mis encletes, 55 kilogramos más menos uno. Eso me hace sentirme un poco mal. Porque, miren, si en el maratón Guadalupe Reyes yo había subido un kilo. no sé, porque es la incertidumbre. Tenía que haberse por lo menos dos. Y miren que, pero bueno, dice mi suena que tengo las patas guayas. Ok. O tengo un hoyo negro por ahí. Ok. Entonces, esto siempre lo debemos tener cuando vemos, voy a regresar un momento, a la reliquia familiar. Porque les quiero mostrar otras imágenes. Más allá, o al más allá de acá. No vaya a gravitar. Ay, qué bonito. Mejor me voy a ir para aquí. Y lo pongo en... Pongo en situación psiquiatra del paciente. Vamos a poner esto. ¿Qué ven ahí? ¿Qué figura es? Son óvalos, son círculos, son cosas reforzadas. ¿Cómo podemos saber si efectivamente son dos círculos? Vamos a medir. Vamos a medir. Mide 50 centímetros en lo horizontal. 50 centímetros en lo vertical. 50 centímetros en diagonal positivo. 50 centímetros en el diagonal negativo. Es un círculo. Aunque no aparece. Por lo que vemos. Entonces, no siempre lo que vemos es cierto. Tenemos que verificarlo. Hay que medirlo. Por tanto, inferimos que la figura del centro también debe ser otro círculo. 34. Más o menos uno, recuerden. 35. Recuerden que también el proyector está inclinado. Entonces, hay una distorsión de la imagen. Si utilizamos perfectamente perpendicular el haz del interproyector a la pantalla, o si la bajo, ya no lo van a ver ahí atrás, podríamos verificar que esa imagen está formada por dos círculos. Eso, que es, no sé, pero fue lógico porque me estoy mareando. Bueno, aún así, el ver esos círculos nos ha permitido medir, medir la Tierra, medir el Sol, de hecho, medir el Sol y medir la Luna. cuando aparentemente, déjenme ver si las pongo aquí, según si las puse. Sí, aquí está. Esto es el Sol. Lo voy a poner aquí para hacer de sombra y que se vea un poco mejor. Hacen que si nos están allá para que no vean. Después hay un carro estacionado allá afuera y está reflejando. Exactamente esta misma cosa real allá a 150 millones de kilómetros. ¿Qué observa en este disco? Lo voy a ampliar nada más para fines de lado. Sería un poquito más claro. Ahí está. Un poquito más. es el Sol. Es una imagen del Sol, no es el Sol. Es una fotografía que tomé el año pasado cuando se dio el tránsito de Venus. Se llama el tránsito de Venus cuando la Venus atraviesa respecto a nuestra perspectiva el disco solar en la escuación espantada. el disco solar en su órbita alrededor del Sol se ve como un puntito negro. Obviamente esto usa una cámara con un telefoto y un montón de que se ve tanto así de filtros. Acá me dio un grito suficientemente oscuro. Y vemos además otras cosas que descubrió Galileo. Las manchas solares. Bueno, este es el disco solar. Listo desde la Tierra. Y eso, le voy a puesto una más clara como no sabía exactamente qué me acuerdo. Es, decía mi sobrino cuando estaba chiquito, la luna. La luna. Ambas las tomé con el mismo lente, con la misma cámara y el mismo lente. Vamos a medir. Vamos a medir el diámetro. 9 centímetros en esta proyección. Mismo lente. 9 centímetros. Es decir, vistos desde la Tierra, el Sol y la Luna son del mismo tamaño. Y los antiguos humanos en muchas civilizaciones, en muchas sociedades, así los veían y así los imaginaban y así los representaban. Han visto en algunos lugares, en sitios arqueológicos, en algunos pueblitos en México donde venden artesanías con imágenes de la Tierra y la Luna. ¿Cómo las hacen? Juntas. Juntas. Iguales. Así se ven. Sin embargo, ya afortunadamente, Aristarco fue uno de ellos supuso que era un problema de perspectiva. allá antes, en la Tóstenes había podido medir. Tenían idea de que la Tierra era redonda, esto de que los antiguos pensaban que la Tierra era plana, como lo mostramos en el primer video, es una falacia, es un invento que se hizo durante el siglo XIX. Incluso se falsificó perfectamente. Hicieron varios retablos en representaciones de tipo medieval en las que se veía la Tierra como si fuera plana. Y quienes los distribuyeron dijeron que eran originales, que los antiguos pensaban que la Tierra era plana. No es cierto. Ya desde los viejos y tardes antes, se suponía que la Tierra era una esfera o parecía una esfera. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la playa y ve a lo lejos, en el horizonte, y ve un bote, un barco, un velero, cuando llega al horizonte y uno ve que parece que se aleja más, empieza, se parece el primero del paso, luego el mástil y luego la parte más alta de la arena, como si estuviera un viento. Vamos a ver, ¿qué pasa? Se cayó por el horizonte. No. Y además otra cosa, en los eclipses de Luna se ve la sombra de la Tierra curva sobre la Luna. Entonces, mucha información atando cabos permitió, y suponiendo que la Tierra ya ha estado, midió la... ahí está con la Tierra, la Tostenes midió la circunferencia de la Tierra y Aristarco, entre otros, usando geometría, pudo estimar las magnitudes de la Tierra, yo de la Luna y del Sol. OK. eso lo voy a hacer en la Tierra. Entonces, este es un programa que sirve para ver estrellas. Es un poco más sofisticado que el anterior, pero este además nos permite, por ejemplo, necesitaríamos para saber cómo se están midiendo referencias. esas serían líneas que pasamos en la supuesta bóveda celeste. O, si quitamos esta, podemos poner otra. Y esa es la estrella color. La cola de la Ozanera. Entonces, ahí vemos como si estuviera girando la bóveda, pero hoy en día ya sabemos que la Tierra junto con nosotros es la que está girando. Porque nuestros sentidos son engañados. Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando medimos y vamos a comenzar a medir. ¿Cómo sabemos que algo se mueve? Ahí me estaba moviendo una musaza en la tonta. Sí, este... ¿Qué es? En esta imagen ¿qué es lo que da la impresión de que el sujeto no está sujeto? Si usted era sujeto no podría correr. El individuo se está moviendo. ¿Y qué es lo que se mueve? Lo que se mueve. Esto me recuerda aquella ocasión en la que estaban unos colegas de ustedes, biólogos experimentales, tratando de describir en movimiento de un caballo en un laboratorio. Pero resulta que describir físicamente, con física, con base en la ley de la física en movimiento de un caballo. Y tenía algunos problemas. Pasó por afuera del laboratorio. Un colega departamento de la física con físico. Creo que había ido por café. Llevaba su taza. La evidencia sugiere que había ido por café. Y se asomó. Al rato regresó con el café. Se volvió a asomar. Y le llamó la atención que seguían los biólogos experimentales. En la discusión no llegaban. No llegaban a nada. Les preguntó ¿qué están haciendo? No, estamos tratando de escribir con base en la ley de la física en movimiento de un caballo que no se puede. Es muy complejo. Es muy complejo. No se puede. Es casi imposible. Yo no gustó el mundo. Háganse un lado. ¿Qué es lo físico hacer para? Sencillo esto. Primera suposición. El caballo es esférico y carece de flexión. Pues no. Los caballos no son esféricos ni carecen de fricción. Cierto. Cuando estudiamos el movimiento de las cosas ¿qué es el movimiento? Estamos viendo la bóveda celeste cuando ponemos una referencia vemos que los puntos que asignamos a los objetos en función el punto vamos a poner el punto X en función de la magnitud de tiempo tiene una diferencial cambia es diferente ¿bien? Si el movimiento fuera en una línea supongamos que aquí está el caballo vamos a esquematizar un caballo ahí está la cola de caballo la orilla de caballo me salió como burro yo puedo asignar aquí el punto inicial de caballo viendo Venus allá que ya vimos no, esta era esta era capela está el caballo viendo a Venus o burro no sé el equino y después de un tiempo vemos que el caballo o burro o equino está ahora el tiempo inicial o la posición inicial está en una posición final X F yo puedo arbitrariamente asignar como X cero como mi punto de referencia y aquí coloco yo donde deje mi textómetro acá está coloco el cero de mi escala imaginemos que no son centímetros sino que son metros quiere decir que estaba en el metro cero y después de en la siguiente vez que lo veo está en el metro treinta y tres quiere decir que tuvo una diferencia de posición en este caso igual a treinta y tres metros a más menos uno o sea como que recurro puede estar más allá o más acá siempre tengo este centro pero lo puedo hacer cuando tengo un punto de referencia esto en un movimiento en una sola dimensión la dimensión de longitud en el caso de la bóveda celeste la podemos imaginar como si fuera un plano ya vimos ahí una especie de plano partencial y entonces puedo señalar la posición de Venus en un día y la posición creo que me equivoqué tiene que ser Venus acá y acá la otra esta posición en el x cero y esta posición en el x final y lo puedo medir y así es como lo hicieron los antiguos astrónomos bueno se llamaban astrólogos la astrología era la disciplina la ciencia que estudiaban los astros el estudio de los astros astro logía logos estudio tratado sin embargo hoy en día la astrología pues es una charlatanería aparentemente no hay evidencia sustancial verificable que afirme que es cierto lo que afirman los astrólogos en el siglo 16 siglo 17 la astrología se transformó en lo que luego se llamó astronomía se separa la astrología sigue siendo esa disciplina en la cual los que ven las estrellas dicen los nacidos bajo Marte son violentos los nacidos bajo Venus no son violentos los nacidos bajo techo no se resfrían cuando nacen entonces era bueno nacer bajo techo esas eran las afirmaciones que hacían los astrólogos los astrónomos dejaron esas suposiciones y se dedicaron más a medir los astros a predecir sus posiciones